El momento inicial cuando nos dieron el diagnóstico fue muy fuerte. Pues tú sientes como que se derrumba todo. Ya ahí como que tú dices, ¿y ahora? ¿Qué hago? Uno muchas veces escucha lo que es la palabra autismo, escucha que fulanito tiene un hijo que es autista, pero cuando te toca a ti, te dicen lo que es el autismo, pero tú desconoces todo y es un golpe fuerte, porque tú estás de mano atada con algo que tú desconoces. Bueno, si el CAI no existiera, fuera difícil. Uno tomaba un tipo de terapia en Naco, pero tenía después que salía de Naco ir al millón. Estamos hablando que uno sale en la mañana, lo busca al colegio, a las 5 de la tarde salir corriendo a llevarlo a un terapeuta, después terapeuta a otro, y uno llegaba a la casa a las 8 de la noche. O sea, estamos hablando que el costo de una terapia sería del precio con lo que se mantendría una familia numerosa. Que ahora mismo yo vengo aquí y puedo obtener dos y tres terapias diferentes en un solo lugar. Estamos en intervención conductual. Esta es una terapia que damos para fomentar el buen comportamiento. Básicamente, creamos programas individuales para cada niño, dependiendo del nivel en que él está en diferentes áreas, como la percepción visual, el lenguaje receptivo, la imitación motora y la imitación verbal. Entonces, trabajamos con ellos en diferentes tareas, dependiendo de lo que más le hace falta. El CAI para nosotros ha sido, como te dije, una bendición, porque aparte de tenerlo todo, el trato que se nos da, si tengo terapia en la calle, yo puedo darle todas las terapias. Pero aquí me dan terapia de familia, le trabajan con su hermana. Él tiene muchas cosas especiales. Él es un niño muy bueno, que aprende muy rápido, a pesar de su condición. Yo les deseo que él pueda aprender a hablar muy pronto. El sueño mío es verlo incluido totalmente en la sociedad, verlo independiente, que es lo más importante, que pueda trabajar, que pueda mantenerse. En la capacidad de estar solo, es una parte fundamental de nuestra familia. Es algo muy completo, número uno. El trato que se nos brinda es diferente con... O sea, es como si uno estuviera pagando millones. La palabra con la que la podría describir sería excelencia. El CAI está abriendo esa luz al final del túnel. El cero con la que la quería corral para知ar el tiempo, o sebenareclar si puede ver la vergüenza. El cero con la que más o menos su propia ou ropa. El cero con la que más o menos su propia o cara. Pero ahí está cerca del otro punto. La palabra con la que más o menos su H spoke de table,